El día 25 de año pasado estaba hablando con un compañero y me empecé a sentir mal. Era una sensación nueva para mí, pero él sabía que era algo grave. Entonces decidí llamar a mi cuñada, nos dirigimos al hospital y justamente al llegar a la rotonda del hospital de Alcorcón, ahí fue cuando yo le dije, me voy a marear. Más o menos eran las 10, 10 y media de la mañana y escuchamos un coche pitando, entra una mujer y nos dice que tiene a su cuñado en el coche que no responde. Estamos ante un paciente de 60 años con una parada de carga respiratoria y después de 40 minutos nosotros de maniobra, más 10 minutos que se supone que estuvo en el coche hasta que llegó la urgencia en muerte súbita, logramos sacarlo. Y aquí pues tuve la gran suerte de que fui tratado por Agustín Villar, por la autora Jimena Luján, por ese enfermero Muxet, por Gloria y por Pilar. Me alegro estar aquí con todos vosotros y daros las gracias 50.000 veces, ¿verdad? Porque no tengo palabras de agradecimiento a cada uno de vosotros. Un orgullo para vosotros. No, para mí de verdad. Sé que ese día lo distinto. No, a nadie que no se nos olvida. Nunca, nunca. Y además que no quiero que se me olvide. Porque me hace sentir más vivo todavía, ¿sabes? Es verdad. Ahora no te cortas. Mira, lo de abrazar, yo, que no era muy cariñoso, pero el sentimiento de abrazar sí. ¡Hombre, ven para acá, hombre! La cosa bonita y especial de Emiliano es que una parada tan larga como la que él tuvo, casi de 50 minutos en parada respiratoria, ahora haces una buena maniobra y una buena RCP. Tenemos a un paciente de 60 años, sin ninguna secuela, un año después, perfecto con la rehabilitación y hace su vida a día normal, haciendo deporte, todo perfecto. Cuando me despertaron, después de nueve días de que estuve sedado, me acuerdo perfectamente que la primera sensación que tuve fue de rabia. Yo tenía mucha rabia, mucha rabia porque sabía que algo grave me había pasado, que me podía morir todavía, y la rabia era de irme de este mundo sin decirle a mi hija y a mi mujer cuánto les quería. El sentimiento nuestro es muy especial, que te sirve para seguir con más fuerzas, para hacer tu trabajo, llegar a casa y decir, vale, mi trabajo ha servido de algo, ha salvado una vida, es un sentimiento muy especial, no se puede explicar. No se puede explicar. Bueno, 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 que detalle. Qué detalle, de verdad. Un, 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 un año de vida. Un deseo y que seáis felices toda la vida de vosotros, es mi deseo, de verdad. cuando salí del hospital la sensación que tuve tan maravillosa y se lo comenté a mi mujer que iba conduciendo me fijaba en el verde en el cielo, en todo y se lo comenté a ella y me dijo la sensación que estás experimentando es que estás vivo y es que lo clavo esa sensación yo nunca la había experimentado de ver la gente que me rodeaba de ver el cielo esa sensación yo nunca la había experimentado y era exactamente de estar vivo siempre estaré profundamente agradecido siempre muchas gracias a todo ese equipo tan maravilloso con el que cuenta este hospital muchas gracias